Hay dos clases de ceguera, la ceguera física de los ojos y la ceguera del alma. ¿Cuál es la ceguera del alma? Cuando yo, hermanos y hermanas, no miro la acción de Dios en mi vida. Cuando yo no miro que Dios vive en mí. Cuando yo no miro que Jesús está presente en los pobres. Esa es la ceguera del alma. Esa es la ceguera del espíritu. Que es tan mala como la su amor. Para que nosotros hagamos nuevas todas las cosas. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Amén. ¿Sí o no? Sí. Segunda pregunta. ¿Quieren ustedes dejarse guiar, dirigir por el Espíritu Santo? Porque Él les va a enseñar el camino que lleva a Dios. Pero ustedes les pueden decir que no. Y aunque el Espíritu Santo les diga, mira, 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 no sea ciego, mira, este es el camino que lleva a Dios. Ustedes le pueden decirle al Espíritu Santo, no, 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 eso no me interesa. Por eso la pregunta que yo les hago es, ¿quieren ustedes dejar que el Espíritu Santo los lleve por el camino que lleva hasta Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y tercera pregunta. ¿Quieren ustedes apartar de sus vidas al mal espíritu que se llama Satanás, que nos hace ciegos, que no nos deja ver el camino que nos lleva Dios, que nos pone trampas para que no sigamos el camino verdadero? ¿Quieren ustedes apartar de sus vidas a este mal espíritu que se llama Satanás? ¡Sí! Y ahora le pido a los padrinos y madrinas que levanten su mano, por favor. Ahora padrinos y madrinas, las preguntas van para ustedes. Primera pregunta. ¿Se comprometen ustedes a acompañar a sus ahijados y ahijadas para que cumplan las promesas que ellos acaban de hacer? ¡Sí! Segunda pregunta. ¿Se comprometen ustedes a darle amor del cielo al creador de la tierra? ¿Creen ustedes que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nació de María, por obra y gracia de nuestros hermanos? Y vamos, que yo voy a hacer la oración. Espíritu Santo en el bautismo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos y ellas el Espíritu Santo Paráclito, Consolador, Defensor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu de sabiduría y ahora voy a pasar, los voy a marcar en la frente con la señal de la cruz y el Santo Crisma. Y oigan bien, les voy a decir estas palabras. Recibe por esta señal el don, el regalo del Espíritu Santo. Y yo espero que ustedes me contesten, amén. ¿Cómo me van a responder? Amén. ¿Quiere decir sí? Yo lo quiero recibir. Luego les voy a decir, la paz esté contigo. Y espero que también ustedes me deseen la paz. Y me pueden decir, la paz también esté contigo. Eso es lo que les toca a ustedes, que van a recibir la confirmación. A ustedes, padrinos y madrinas, padrinos y madrinas, les recuerdo. Cuando yo pase delante de su ahijado, le van a poner la mano en el hongo. Gracias. ¿Verdad? 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 Gracias. Wilson, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz del Espíritu Santo. Pedro, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz del futuro Pedro. Diego, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo Diego. María, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Dominga, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Dominga, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Dominga, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Domingo, Juan, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Catarina, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Domingo, retengúrate por esta señal el don del Espíritu Santo, la paz esté contigo. Y desde esa cruz atraco sobre la tierra una bendición infinita que nunca se termina, porque ahí Padre Él hizo la ofrenda de su vida, y desde ahí nos dio la fuerza salvadora de los sacramentos de la Nueva Alianza. Ahí el Señor con su muerte lo que antes había anunciado de palabra, el grano de trigo cuando muere produce fruto abundante así pues te suplicamos Señor que tus fieles al venir a esta iglesia y ver el altar agradezcan siempre a Cristo lo que hemos merecido por su pasión que cuando vengan aquí a esta iglesia viendo el altar ellos te alaben y te glorifiquen y que sobre todo cuando sobre este altar se celebre el misterio de la Santísima Eucaristía ellos se sientan animados y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo te lo pedimos a ti Padre que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos que te llaman brasileños con el corazón Gracias. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos Señor de todos los males, danos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concebe de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De la paz del Señor esté con ustedes. Y con nuestro Espíritu. Vamos a apagar nuestras candelas. Y ahora hermanos y hermanas, yo quiero invitarlos a todos y a todas para que el señal del amor de Dios que está en nuestros corazones, gracias a la presencia del Espíritu. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero mi paz ya no estará en casa. Que el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Que la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, nos preparamos para recibir la bendición. Como ustedes se han dado cuenta, me he puesto en la cabeza este ornamento que se llama mitra. Así se llama lo que me puse en la cabeza, mitra. Y me recuerda a mí, como obispo, que yo tengo que darles a ustedes la verdad del Evangelio, la verdad de la enseñanza de la Iglesia. Por eso predico. Por eso también recibo a comunidades que vienen a hablar conmigo. Por eso también tengo mi programa de radio. Y agradezco que el Radio San Pedro Ángel lo retransmita. Porque mi trabajo es anunciarles a ustedes el Evangelio de Jesús, que es palabra de verdad. Y en ese trabajo, pues me ayuda el Padre Gaterés, siendo párroco encargado de la formación, encargado de la animación aquí en esta parroquia. Pero también en mi mano tengo este bastón grande que se llama Báculo. Báculo. Que recuerda el bastón que llevan los pastores. Cuando van cuidando las ovejas, llevan su barra, ¿no? Para cuidarlas bien. Y a mí esto que se llama Báculo me recuerda que yo tengo que ser un buen pastor para ustedes. Y yo quiero serlo. Quiero serlo con alegría. Quiero hacerlo con entusiasmo. Quiero ser un buen pastor para ustedes, de veras. Pero ayúdenme, ayúdenme, recen por mí. Recen por mí para que yo pueda ser fiel a lo que el Señor Jesús me pide en mi vida como obispo. Claro que yo también este trabajo de pastoreo lo hago con la ayuda de los sacerdotes, que son también mis colaboradores, mis amigos, mis hermanos. Y juntos vamos haciendo posible que el rebaño, el pueblo de Dios que son ustedes, vaya recibiendo el pan de la palabra de la verdad y el pan eucarístico. Entonces, no se olviden, cuando yo le pongo esto que se llama mitra sobre la cabeza, ustedes ya saben. Y cuando yo uso en la mano del Báculo, también ustedes ya saben. Ahora, con mucho gusto, voy a dar la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Ahora nos vamos a ir al salón para hacer la bendición del salón. Otra obra con la cual queremos hablar bien de Dios, que hizo posible. Pero antes de ir para allá, vamos ahora a dar un aplauso muy fuerte, pero de verdad, a los nuevos confirmados. Que este aplauso para ustedes, que hoy fueron confirmados y confirmadas, les dé ánimo, les dé alegría, que salgan alegres de esta celebración, decididos a dar siempre el testimonio de su fe. También gracias al coro, que nos ha animado muy bien, con sus violines, sus trompetas, su guitarrón, muchas gracias, gracias por el coro también. Yo creo que también ellos merecen un aplauso. Gracias también a los animadores de la fe, que nos han ayudado para dar la santa comunión. Gracias a los lectores, gracias al hermano traductor, que me hizo, cuando nosotros queríamos hablar mucho de aquel lado. Calma, calma ahí, no, no, no hay que gritar calma ahí, tranquilo, otra vez. Bueno, hay que darle aire, es que lo que necesites aire, lo que necesites aire. Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, nos vamos a disponer ahora, gracias a los animadores de la fe, gracias a los acólicos también, muchas gracias por su paciencia, el niño que me estuvo sosteniendo el crisma, que yo empujaba un poco y él me lo sostenía, gracias, sí. Y gracias, Padre Inglés, también por tu trabajo y por lo que tú haces en estas comunidades. Dios te lo pague. Muy bien. Vamos entonces ahora a salir cantando con el canto de salida, y nos vamos a ir allá al salón para hacer la bendición y cortar la cinta simbólica también, ¿verdad? Entonces, si nos permiten, vamos a salir primero nosotros los celebrantes y después sale todo el rebaño del pueblo de Dios. A ver, a ver, chérenos, como hoy, fue el objetivo de la cinta y cuando la noche que nos va a traer, confirmar, de tanto que el aire va a ir. Gracias. 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 Lidia Juan Mateo, vocal sexto. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Francisco José Francisco, vocal quinto. Gracias. Muchas gracias, Francisco. José Mateo Diego Vocal 4 Vocal 4 José Mateo Diego Esteban Lorenzo Vocal 3 Gracias Esteban Gracias Francisco Mateo Matías Vocal 2 Muchas gracias, felicitaciones Domingo Diego Juan Vocal 2 Vocal 1 Gracias Domingo Diego Juan Ramírez Pedro Nicolás Pro Tesorero Gracias ¿Cuál es Francisco? ¿Cuál es Diego Tesorero? Gracias Francisco ¿Cuál es Diego? Pedro Valcanzar Pedro Pro Secretario Francisco Diego Juan Francisco Secretario Gracias Felicitaciones Diego de Diego Francisco Vicepresidente Pedro Ramírez Francisco Presidente Muchas gracias ¿Son todos? ¿Ya? 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 Rosa Santos Juan Vocal 2 Rosa Santos Juan Vocal 2 Eulaia Juan Andrés Bojan 1 Nathalie Juan Lorenzo Pro Secretario Nathalie Juan Lorenzo Diego Luis Diego Luis Pro Tesorero Ana Andrés Juárez Tesorera Nathalie Juan Adiós 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 Nathalieio Francisco Antonio Pedro Vicepresidente Adiós 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 Francisco Andrés, presidente del Consejo Comunitario de Pastoral. Dijo adiós. Bueno, en este momento, obispo, en nombre de la Comunidad, en nombre de Dios, entrego ese regalo de la Comunidad. Muchas gracias. 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 Bueno, entiendes. Gracias. 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 Gracias por su participación o por su presencia por primera vez aquí en nuestra comunidad o en nuestra región. Gracias también por los ánimos que nos ha dado tanto en su programa radial y también le agradezco que ha animado tanto a los ánimos que ha animado tanto a los jóvenes las señoritas ya que en estos tiempos lo que es la tecnología ha bombardeado tanto entre nosotros. Gracias. 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 Gracias por estos ánimos, por este apoyo que nos brinda siempre y en nombre de todos los confirmantes de la comunidad Inmaculada Construcción le hago entrega desde pequeños séculos. No es mucho pero con todo cariño y gracias. 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 Unidad Inmaculada Concepción Pérez Chihaga Pasconó Junco Zájarayás Mantopímano Pártatez Mazantocán Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Más conocimiento de la comunidad, hay que hacer mucho tiempo, y hay que hacer mucho dinero para que se pueda hacer. ¿Qué pasa eso? Hay que tener que estar en confirmación, que hay que tener que ser preparado, que se pueda hacer en la comunidad, de los que no hay que hacer, o de los que no hay que hacer, o de los que no hay que hacer, o de los que no hay que hacer. Hay que hacer una comunidad, a un instituto del Congreso de la Comunidad y el Chieff, o incluso que sea con el colegio de la Comunidad, no estamos en la comunidad, al autochino, que estamos en el que nos vamos a hacer el gobierno y cuando nos vamos a hacer un nuevo acto en las comunidades. Pero no nos vamos a hacer nada, lo estamos haciendo nada. tú más no estás, he de la buena vida y no es más fácil de tener que hablar con los hijos. Es que no se trata de la actúa de la vida, sino de la vida, porque tiene que estar un vida menos reconociendo con estos hijos y muchos los hijos. es por la vida el hombre organístico del pueblo. Iyeron enjuannya, parece que hay que tenerlo en vivo en su vida y no lo haré lo mismo, el hombre que ha ayudado a los igleses y la fila del pueblo ya estamos pasando por 50, 75, 100 años ahí se han pasado más que te acuerdan de ti que no podemos hablar de ti y con Dios, Dios se acercó y Dios se acercó más a mí, que se acercó ahí por todo el pasado, más a mí que te acercó ¡Aplausos! 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 Y así mi nombre es la ventila, ojalá que ayude a salir, yo con participación, hago un octo agradecimiento con Chimo Olajka, yo con Pashok, presidente de esta construcción, a Tony Pedro Ramírez. Entonces, palabras de agradecimiento a cargo de Pedro Ramírez. Entonces, yo tengo la idea, 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 le agradecemos, consejero, por asistir en la inauguración de la nueva capilla y con su salón. Gracias, éxito, es el retorno, y hasta pronto, muchas gracias. Un aplauso. 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 que toma esa ley, con lobo, que toma el poder de la nana, hay una vacina que toma el poder de la nana, y activa la forma de todo, va a pasar... no hay minuto, hay un持ち, hay un esfuerzo internacional, no hay que darse a usted que a usted se puede darse a la comunidad de Gustavo. No hay que darse a usted, es de que, no hay que ver, no hay que ver. No hay que suscribirse para que los mayores se puedan ver, de que sea como el mayores, no hay que ver, La gente se convierte en una de las personas que se han mejorado. y al vez que pasó te llamó a saludar a Echka Amayi con cámara y a tuve a la infilar y a tuve a la infilar a tuve si te hagan celebrar en algo que envía el salón de la la infilaridad ya está en la infilaridad 14 de morba y ya noviembre del año 2016 ahí que todo y como ya como mismo a tuve Álvaro Lionel Rambasini en el proyecto pues va a él Andrés Ramírez García y el Machel hay los Júpiter y entonces dejan en el final y el Machel Bueno, a lo mismo al cuadro todos fíjense siéntense contentos con nosotros o sea que pues estamos de fiesta estamos alegres contentos bueno pues acá con la comunidad desde un cicito comunidad Santa Catalina de Siena así que saludos especiales entonces bueno, aprovecho para ustedes en esta hora bueno pues de la tarde verdad aunque ya es tarde pero ni modo así es salido de la tarde de la tarde ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!